Esta es la cumbia de los trapos Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma En el tablón Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo Te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Este es el grupo Yerba Brava Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma En el tablón Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Lo que me gusta 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 Gracias.